Desde que la dana arrasara parte de la provincia de Valencia provocando daños personales y materiales Zamora y sus instituciones se han volcado para brindarles toda la ayuda necesaria. Desde el pasado sábado IFEZA es la zona cero para la recogida de alimentos y materiales de primera necesidad para ayudar a los damnificados. El primer camión que se enviará desde Zamora saldrá mañana camino de Valencia. Hola, muy buenas noches. Ayuda institucional pero también de forma particular. Lo veremos con detalle a lo largo de este informativo. Titulares y comenzamos. Son varios los tamoranos que han enviado material pero también los que se han acercado hasta allí para agilizar la llegada de víveres o para echar una mano con lo que saben hacer. Un mecánico desde el Cubo del Vino que ya ha arreglado más de 70 coches en cuatro días. Particulares y empresas con convoyes de comida y bebida para la población más afectada. También los bomberos que trabajan desaguando balsas y liberando obstáculos para facilitar el paso a zonas bloqueadas. Hoy ha comenzado el juicio en la audiencia provincial de Zamora contra un empresario de Villaralbo acusado por seis adolescentes en el momento de los hechos, todas ellas menores de edad, de abusos sexuales. La Fiscalía pide 54 años de cárcel. Los distintos abogados de las acusaciones, un total de 69. La primera de las adolescentes que ha declarado, una amiga de la hija del acusado, ha contado con detalle los supuestos hechos. Las obras de humanización de Cardenal Cisneros se intensifican. Hoy han comenzado los trabajos de fresado y la semana que viene quieren dedicarlo al aglomerado. Un proceso que afectará al intervalo comprendido entre la rotonda del Rey Don Sancho y la de la estación. Durante ese tiempo el tráfico estará cerrado. Se irán reabriendo tramos según se vaya pintando la señalización horizontal. Jack de Portes, el Zamora se repuso de un 2 a 0 en su visita a la Ponferradina para terminar empatando un partido que a punto estuvo incluso de remontar, con una gran ocasión en el último suspiro. El punto sumado en el Toralín deja a los de Sabas fuera de los puestos de peligro y preparados ya para recibir este fin de semana a uno de los gallitos del grupo La Real Sociedad B. Zamora y las instituciones se han volcado para brindar toda la ayuda necesaria para Valencia y sus alrededores. Desde este pasado sábado, IFEZA es el punto destinado para la recogida de alimentos y de todos los productos necesarios. Héctor Segurado se encuentra allí. Buenas noches. Hola Cristina, buenas noches. Sí, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche este recinto ferial de IFEZA mantiene abiertas sus puertas para albergar a todos aquellos zamoranos que se quieran acercar y que se han estado acercando durante toda la mañana y que siguen llegando durante toda la tarde, como podéis ver, con sus coches para traer alimentos, material de primera necesidad, pero también para ejercer de voluntarios, porque esta mañana aquí había trabajando cerca de 20 voluntarios y después de todas las llamadas, después de todos los whatsapps, podemos decir que ya se ha cubierto todo el cupo, todos los turnos hasta el jueves. Mañana desde este lugar saldrá un primer camión cargado de ayuda muy grande para Valencia. Desde que la DAN atacara a la Comunidad Valenciana, Zamora y las instituciones se han volcado para brindarles toda la ayuda necesaria. Desde el pasado sábado IFEZA se ha convertido en un lugar clave para la recogida de alimentos y materiales de primera necesidad. Desde el sábado que empezamos a recibir algún producto, ya llevamos unas cuantas tiradas de palés. Productos de desayuno, de latas de conserva, productos de primera necesidad, papel higiénico, pañales, comida para bebé, incluso comida para mascotas. Es cierto que lo que más se está acumulando aquí es leche, pañales, agua. La catástrofe ha marcado una población que no para de desplazarse hasta el recinto ferial con bolsas o cajas cargadas para ayudar a los damnificados, ayudas que no solo llegan desde la capital, sino de alrededor de toda la provincia. Los ayuntamientos han estado este fin de semana recopilando o centralizando en ciertos sitios como la Mancunia de la Guareña, que está aquí ahora mismo, todos los ayuntamientos, toda la recogida para traerlo hoy. Toda ayuda es poca, pero se necesita actuar con rapidez, porque el primer camión para Valencia sale mañana. Cuantos más seamos aquí, mucho mejor. Mejor para Zamora, mejor para Valencia y mejor para todos. Yo les he dicho que manden un mensaje, un WhatsApp o llamen al teléfono para que cojan los datos y que les digan más o menos las horas que pueden venir para no tener por la mañana 50 personas y plata de 10. Comunidad en la que ya están los bomberos del Consorcio Provincial de Zamora, que llevan trabajando desde el pasado sábado. Estas son imágenes que nos ha cedido la Diputación. Los bomberos están moviéndose más respecto a lo que le dice la unidad de mando. Ayer estuvieron en las localidades de Godelleta, en una urbanización en la que todavía no había accedido nadie y posteriormente en la localidad de Loringuilla. Hasta que Valencia ya no necesite más ayuda, IFESA seguirá abierto en su horario de 9 a 9 de la noche para ayudar a los damnificados. Diputación y Ayuntamiento de Zamora unen esfuerzos para aunar la ola de solidaridad de los zamoranos con Valencia. Así como les hemos venido contando, IFESA centraliza ya todas las ayudas de la provincia para que todas las donaciones lleguen de forma coordinada a la zona devastada por la dana. Ambas instituciones mandarán o han mandado ya bomberos, vehículos de rescate y también fondos económicos. La Diputación y el Ayuntamiento de Zamora unen fuerzas. Se trata de coordinar conjuntamente las acciones de solidaridad de toda la provincia. Se recogen ya desde este fin de semana alimentos y productos de primera necesidad en IFESA. Aquí se centraliza la ayuda de toda la provincia para enviarla de forma coordinada a la zona de Valencia. Nosotros hemos mandado una carta a todos los ayuntamientos de la provincia ayer para que inicien esa recogida de material. Lo coordinaremos con las mancomunidades, con los diputados para después la Diputación recogerlo, llevarlo a IFESA y allí clasificarlo. La logística para distribuir esto a la comunidad valenciana lo vamos a hacer a través de la Junta de Castilla y la Junta. No solo es recoger, es donde voy a llevar lo que recojo. Entonces la Junta pondría los camiones y el contacto para decirnos en el momento que necesite cargar, cargo, me voy y lo distribuyo a un sitio. También se ha habilitado el Palacio de la Encarnación en Zamora para que los zamoranos que no lleguen a IFESA puedan dejar aquí sus donaciones. Las ayudas van a más. Se han enviado ya bomberos y vehículos de la zona. Desde la Diputación han organizado según lo que han solicitado desde allí. Nos han dicho qué es lo que necesitan. En el caso de la Diputación de Zamora le hemos ofrecido cualquiera de los vehículos que tenemos en los parques de maquinaria. Nos han dicho que era preferible un vehículo todoterreno, un 4x4. Le hemos ofrecido el Unimoc que tenemos en Tierras de Aliste, el Mercedes Unimoc, que además está prácticamente sin estrenar, y una Picat para labores de coordinación. Cada 48 horas hacer un relevo. Iría un vehículo lanzadera desde Zamora, quedarían allí los bomberos en la dotación y vendrían los otros para aquí de vuelta. No sólo de personal, que podría ser también, sino de medios materiales, que pueden ser vehículos. Si tenemos un vehículo autobomba, un vehículo ligero, nos pondremos en contacto rápidamente para ver, igual que le han dicho a la Diputación, lo del vehículo ligero, ese vehículo que va a mandar. Bueno, si necesitan otro tipo de vehículo distinto del que pueda disponer el Ayuntamiento de Zamora. Y también ambas administraciones van a repasar presupuestos para enviar fondos económicos a la zona. Vamos a ver las posibilidades presupuestarias que hay en las próximas semanas, en las partidas de ayuda al desarrollo, en fin, de donde se pueda ser compatible sacar dinero para tener una partida también económica para poder canalizarla. Se señala que las ayudas tendrán que ser prolongadas en el tiempo porque la situación que ha provocado la dana va a dejar consecuencias durante semanas o meses. El Ayuntamiento de Benavente ha habilitado desde este lunes el mercado de ganados y la sala lagares como puntos de recogida de alimentos y material básico que será enviado a los municipios afectados por la dana en la comunidad valenciana y así cubrir sus necesidades básicas. Todo lo recogido aquí será trasladado a IFESA y se sumará a los efectos que la provincia enviará conjuntamente a Valencia. La Guardia Civil de Zamora también está realizando un amplio despliegue de medios en Valencia. Estas imágenes son de este fin de semana cuando personal de la comandancia de Zamora se despedía y partía con destino a Valencia dentro del despliegue nacional de este cuerpo. Unos 5.200 efectivos de la Guardia Civil de todo el país se encuentran ya trabajando en el epicentro de la dana, entre ellos estos que vemos que han llevado vehículos y material de trabajo. Varios zamoranos están enviando material de todo tipo pero también a los que se han acercado hasta allí para agilizar la llegada de víveres o para echar una mano con lo que saben hacer. Iván Martínez, mecánico, y no dudó un momento en salir para Valencia junto a su colega salmantino Javi Sendín. Segundo pureter recuperado. Su objetivo, ayudar con lo que saben hacer, arreglar coches. Han estado en Paiporta cuatro días y no han parado. Abrir motor para poder expulsar ese agua, bien por calentadores, motores diésel, inyectores hemos quitado, bujías en los de gasolina, expulsaban agua e intentábamos poner en marcha y pararles porque luego hay que hacer una serie de trabajos en esos coches, pero son recuperables. Hemos puesto a funcionar más de 70 coches. De vuelta en casa apenas le ha dado tiempo para abrir su taller y coordinado con mecánicos de media España ya piensa en volver. Porque es que tenemos miles de mensajes, miles de solicitudes de por favor, intentar venir a ver mi coche, que no le llego mucho el agua, por favor, que es que necesito ayuda, que lo necesito para ir a trabajar. Mensajes muy duros. A nivel psicológico lo va a pasar mal porque yo ayer ya me notaba tocado y hoy, por ejemplo, lo piensas y ostras. Es muy duro lo que ha pasado allí. No lo estamos viendo desde aquí lo que hay allí. Eso está arrasado. Allí siguen los bomberos de la Diputación. Entre Valencia y Chiva abrieron el acceso a una urbanización que estaba bloqueada. Repartieron agua y comida a las familias que siguen allí. En Loriguilla desaguaron una balsa con varios vehículos atascados y descartaron víctimas entre la masivo de restos. Las primeras horas tampoco han tenido descanso. Estamos en Alfajar. Hoy nos ha tocado en esta urbanización que nos han, al final han sido los bomberos de Valencia, los que nos han activado para echarles una mano porque no hay bombas suficientes de achique. Y bueno, veis que como está todo el mundo colaborando. Hay más. Desde Benavente, Vidallanes, San Esteban, Cerecinos de Campos, Morales de Toro, Pajares. Con sus coches han llevado y repartido todo lo que han podido entre los afectados. Manuel Garrote se unió a un convoy organizado por otra zamorana que está en Salamanca, Agripilar. Que solo el pueblo salva al pueblo. Cuatro furgonetas cargadas de agua y comida llegaron a Catarroja, ayudando y repartiendo suministros a pie de calle. También organizados en el pabellón donde está centralizada la recogida de material. Una cadena humana de gente llegada de todo el país trabajando sin horas por una buena causa. Causa en la que también colaboran empresas zamoranas. Javi con su camión lleva agua, leche y comida de bodega satanes, ferrero e hijos, alonso frutos secos, cárnicas casa seca y clavo congelados. La ayuda no para, pero es que toda ayuda es aún poca. Poco antes de las nueve de esta mañana llegaba la audiencia provincial de Zamora desde prisión el empresario de Villaralbo acusado por seis adolescentes en el momento de los supuestos hechos, todas ellas menores de edad, de abusos sexuales. La Fiscalía pide 54 años de cárcel. Los distintos abogados de las acusaciones un total de 69. El juicio comenzaba con la declaración de la única denunciante que a día de hoy sigue siendo menor de edad. Fue la primera que presentó una denuncia. Con gran interés ha relatado los hechos que ocurrieron supuestamente cuando ella tenía entre 12 y 13 años de edad. Señala que el acusado era el socio y amigo de su padre, como un segundo padre para ella. Comenzó con tocamientos, luego con masajes. Según ha relatado la menor, en esos masajes comenzó a tocarle sus partes íntimas. En una ocasión, ha relatado la menor, le cogió la mano y se masturbó con ella. En otra ocasión, la intentó violar sin conseguirlo. Inicialmente se lo contó a su mejor amiga e hija del empresario acusado, que le aconsejó que no se quedase a solas con su padre. Finalmente se lo contó a su madre y llegó la primera denuncia. Entonces se aprovechaban las fiestas, organizaban fiestas y en periodos vacacionales era donde se cometían las agresiones sexuales. El modus operandi del acusado siempre ha sido el mismo. Utilizaba como excusa darle masajes a las niñas y así era como comenzaba el acto, o sea, las agresiones sexuales. Pues de todo, de todo un poco, o sea, de tocamientos, de agresiones sexuales y de violaciones. A lo largo de toda la semana seguirán declarando el resto de denunciantes y finalmente lo hará el acusado. Los trabajos en las obras de humanización de Cardenal Cisneros se han intensificado. Desde hoy las labores se van a centrar en el tramo entre la rotonda del Rey Don Sancho y la de la carretera de la estación. Los trabajos de humanización suben una marcha. En estas próximas dos semanas debería estar fresado y aglomerado todo el tramo que se comprende desde la rotonda del Hotel Rey Don Sancho hasta la de la carretera de la estación. Hoy ya se ha comenzado con un primer paso. Durante hoy y mañana se van a realizar trabajos de fresado en el tramo en el que nos encontramos, entre el Hotel Rey Don Sancho y el Centro Comercial Valderado. Hoy se está trabajando en la margen izquierda, mientras que mañana ya se van a centrar los trabajos en la margen derecha. El miércoles, por su parte, se llevará a cabo el fresado entre la rotonda del Carrefour y la carretera de la estación. En este día quieren acabar este proceso en las dos márgenes. Mientras tanto, la próxima semana será el turno del aglomerado. Entre el lunes y el miércoles comenzarán como lo han hecho esta semana, con el tramo entre la rotonda del Rey Don Sancho y la de Centro Comercial. Y el jueves se terminará este proceso, dejando las rotondas para el final. Todo este proceso debería estar terminado el lunes 18. Además, el tráfico se reabrirá cuando estén dibujadas las señales horizontales. La manifestación que había convocado ahora decide para pedir más frecuencias de autobús entre Toro y Madrid ha quedado cancelada, el motivo que se ha recuperado el servicio de las seis y media de la mañana con destino a la capital. Este partido ha solicitado al Ayuntamiento de Toro que tenga abierta la estación a esas horas, porque los autobuses son demasiado grandes como para maniobrar en la calle. Aunque hayan desconvocado esta huelga, siguen reclamando más servicios. Que el bus que sale a las 9 de la noche de Madrid, destino Zamora, pare en Toro, garantizando una vuelta diaria desde Madrid por la noche. Y que el bus que sale el domingo de Zamora a las 5 de la tarde, pare en Toro. Son 10 minutos, no más, para poder recuperar un servicio que tenían los estudiantes especialmente universitarios de Toro y que se eliminó no hace tanto sin contar absolutamente con nadie. La Asamblea del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora ha aprobado un presupuesto de 4,4 millones de euros para el próximo año 2025, de los cuales 3,3 millones son para gastos de personal. Javier Faúndez dio cuenta del remanente de un millón de euros del consorcio que se destinará a la compra de un camión nodriza con monitor con lanza para el Parque Zona Centro ubicado en la capital y para la puesta en servicio de los vehículos del futuro Parque Comarcal de Toro. El consorcio provincial cuenta con una plantilla de 54 trabajadores. Algo más de 200 personas se han dado cita este fin de semana en Santibáñez de Vidriales para mostrar su rechazo al proyecto de instalar en este municipio una planta de biogás. Con pancartas han mostrado su malestar. Señalan que una planta de este tipo no crea ni puestos de trabajo ni riqueza en la zona y que por otro lado dejará camiones pasando por la zona llenos de gas inflamable y de estiércol. Se temen malos olores e insectos atraídos por lo que consideran dejan este tipo de plantas. Miel Balín de Muelas de los Caballeros y Apícola Laurrieta de Calzada de Tera han sido los ganadores de Alveare 2024, el premio a la mejor miel de este año. Se ha celebrado la tercera edición de estos premios que ha contado con más de 50.000 empresas representadas. El presidente de la Diputación entregaba este fin de semana los premios. La alpicultura en la provincia de Zamora está en un momento dulce, en un momento de expansión y un momento de consolidación. Nosotros como Diputación Provincial estamos trabajando para que así sea y pienso que ahora mismo entre los premios Alveare, que es un reconocimiento a la labor que hacen los apicultores de nuestra provincia a lo largo del año, más la marca de calidad, vamos a reforzar el sector en la provincia. El pasado 1 de noviembre los zamoranos honraron a sus difuntos en el Día de Todos los Santos. Fue una jornada intensa en el cementerio de Zamora con el tráfico controlado por la Policía Municipal. Una tradición que año tras año se mantiene y que se convierte en la fecha con más movimiento en el Campo Santo. Un 1 de noviembre que también fue muy intenso en las panaderías y en las pastelerías de toda la provincia. En ese día ha habido dos protagonistas esenciales, por una parte los huesos de santo, consumidos en estos días por los ciudadanos, aunque sobre todo por un público más adulto. La estrella en estos días han sido los buñuelos, que es el producto que más se ha vendido en el 1 de noviembre. Precisamente por la venta de estos productos, estos días han estado muy atareados en las panaderías. La verdad que no hemos parado estos días, pero muy bien, sí. Se vende un poquito más el buñuelo, pero también el hueso de santo, como nuestro producto es artesano, la verdad que se vende también bastante bien. Yo los buñuelos, a mí me gusta más la textura y demás. Nosotros somos adictos aquí. Izquierda Unida de Benavente insiste en el nombramiento de Luciano Huerga, el anterior alcalde que falleció hace un año como hijo predilecto de esta localidad. El 24 de noviembre de 2023 el Partido Socialista y su grupo registraron una solicitud para que le fuera concedido este título. Aseguran que casi un año después no han recibido respuesta. Porque date cuenta que este proyecto de Gai son 17 años. Nada más empezar el mandato, nos pidió una reunión la Concejal de Urbanismo y a mí lo... Esmerado, porque este era un proyecto muy querido. Y no te digo, vuelvo a repetir, esto es un proyecto... El Zamora Club de Fútbol se repuso de un 2-0 en su visita a la Ponferradina para terminar empatando un partido que a punto estuvo incluso de remontar con una gran ocasión en el último suspiro. Valioso empate del Zamora en su visita a la Ponferradina tras un partido que se les complicó sobremanera antes del descanso. Bustos había adelantado a los bercianos en el minuto 28 aprovechando un centro de Cortés. Un gol que llevó la tranquilidad y el dominio del lado local. Más aún cuando en el minuto 40 Civil ampliaba la ventaja local con un gran remate de cabeza. Pero el Zamora tuvo la fortuna de su lado y nada más arrancar la segunda parte en apenas 3 minutos Clavería aprovechaba el rechace de un tiro de Roni y acortaba distancias. El gol hizo daño a la Ponferradina y los de Sabas rentabilizaron el golpe. En apenas 5 minutos lograban el empate con remate de Roni. Un empate que pudo ser incluso una victoria rojiblanca ya en extremis pero el portero local rechazó este balón de macho cuando ya se cantaba gol. Si me preguntas que si es positivo un empate antes de empezar el partido te digo que sí porque es un campo muy complicado. Si me lo preguntas en el descanso me parece muy lejano, me parece maravilloso. Y si me lo preguntas ahora después de la ocasión tan clara que hemos tenido en el 80 y casi en el 90 con Guille pues a lo mejor se nos queda un poquito con ganas de más. Pero yo creo que el resultado a nosotros nos satisface. Nos hizo mucho daño ese empate porque imagínate con un 2-0 al 55 ya estar 2-2 pues parece que nosotros tenemos que hacer muchísimas cosas bien para poder hacer dos goles y el rival con muy poco, con dos balones parados y dos segundas acciones de esos dos balones parados nos hacen dos goles y empatan el partido en 10 minutos. El punto deja a los zamoranos fuera de los puestos de peligro y preparados para recibir a uno de los gallitos, la Real B. El presidente del Zamora Club de Fútbol, Javier Paez, ha querido transmitir unas palabras de apoyo a Valencia y hacer un llamamiento a todos los zamoranos para llenar este domingo el Ruta de la Plata ante la Real Sociedad B y destinar la recaudación de la taquilla a todos los afectados por la dana en Valencia. Hemos un día dos queridos de varios palés con uno de los proveedores que nos trabajan a nosotros para llenar las furgonetas del Zamora. Con apoyo de los limistas y varios socios más vamos a darle las llaves de las furgonetas del Zamora. El total del Zamora, si no sale, te lo cargas, ¿no? Irán a Valencia directamente a entregarlo ellos mismos. Y por favor, lo único que pido es que llenemos el Ruta por y para Valencia, que se merecen todo nuestro apoyo, nos necesitan y necesitamos llenar este estadio para recaudar lo máximo posible. El C.B. Zamora no pudo imponerse al líder de la categoría, el San Pablo Burgos, y caían por 73 a 79. Los burgaleses mostraron toda su potencia a lo largo del encuentro y llegaron a distanciarse en el marcador más de 10 puntos. En el último cuarto, el equipo Zamora nos remontó hasta ponerse a tres puntos en el minuto final en el que el acierto estuvo en el bando visitante que finalmente se llevó la victoria. El C.B. Zamora se sitúa en el sexto puesto de la clasificación. Yo creo que la parte buena es que el ADN aparece. La parte mala, que también es buena a la vez, es que nos queda mucho por mejorar y por trabajar y por crecer individualmente y como colectivo. Creo que ellos han sido mejores que nosotros hoy. Entiendo la sensación de, jo, habéis luchado y tal, pero yo lo que sé es que en las dos últimas jornadas hemos perdido dos partidos y lo mismo que decíamos en pretemporada. Está muy bien competir, pero en el baloncesto y en el deporte profesional lo que importa es ganar y hoy no hemos ganado. Y el Recoleta Zamora se ha reencontrado con la senda de la victoria. Este fin de semana en el Ángel Nieto se imponía al Melilla Lasalle por 73 a 66. El rival puso gran resistencia y se llegaba a la mitad del partido con un ajustado 36 a 34 a favor de las naranjas. El tercer cuarto fue de dominio del Melilla con un parcial de 0-14, pero el Zamarat volvió con toda la energía posible para afrontar un último cuarto casi perfecto, lo que les llevó a ganar el encuentro. La lluvia será la protagonista de la jornada del martes en toda la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos con precipitaciones, sobre todo en montaña, donde serán más frecuentes desde las primeras horas del día. En una jornada en la que las temperaturas eran muy similares a las de los últimos días, aunque con las mínimas en ligero ascenso, serán de entre 8 y 9 grados en Sanabria y de hasta 10 en zonas más cercanas de Avenavente. Las máximas continuarán con unos registros suaves. Hasta los 14 grados podrían alcanzar en Sanabria, donde más frío se espera en este martes, pero más hacia el este llegarán hasta los 18 previstos en Avenavente. En comarcas como Tabara y Aliste se espera que los termómetros marquen 16 grados en las horas centrales del día, temperaturas que podrían ser de 19 grados en Fermoselle, pero bajo un cielo nuboso cargado de agua y lluvias durante todo el día. También se esperan brumas y bancos de niebla, que serán más probables en zonas de montaña. Los vientos serán flojos del sur y suroeste, disminuyendo a variables. Y lluvias también en toda la zona subprovincial, con máximas de 17 grados en la Tierra del Vino y La Guareña, temperaturas que alcanzarán los 18 grados en las inmediaciones de la capital y hasta los 20 en la comarca de Toro. Hasta 19 grados se registrarán en Zamora, donde lloverá menos con el avance del día. Y de cara a las próximas jornadas se mantienen las temperaturas suaves, con menos posibilidad de lluvias. Con la información del tiempo les dejamos, nosotros les decimos hasta mañana, pero a continuación todos los deportes de Zamora y provincia de la mano de nuestro compañero Óscar Prieto. Hasta mañana, buenas noches. ¡Gracias!